México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista. Dando a conocer todo tu talento hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo de la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Mira nada más. En los estudios, música cien por ciento reggaetón. Mira nada más. Rompiendo paradigmas en la tardecita de hoy con Runic. Punto F. Mira nada más. Y aquí se los presento. Hola, Runic, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Un saludo muy especial en México para todo lo que es Colombia, para la gente de fuera de Colombia, un saludo muy especial. Y no, viene espectacularmente en esa tarde. Muchas gracias por haber asistido. Y bueno, una rolita con la que se sienta feliz y contento, tenga video y quieras promocionar en la tardecita de hoy, ¿cuál sería? Bueno, estamos promocionando Cuando Te Veo, que tiene video oficial. En enero lo hice, lanzamiento lo que es video oficial en Ecuador. Y ya bueno, aquí en Colombia nuevamente con la bendición de Dios. Y esa es la que ahorita tenemos en lanzamiento, mi güey. Bueno, muchas gracias. Así que vamos a aventar ese tema inmediatamente. Mira nada más. Y él es rudik.f. ¡Vámonos! Sé que te encanta, baby, cómo te hago el amor. Sé que te gusta, que te lo disfrutas. Sé que te encanta, baby, cómo te hago el amor. Sé que te gusta, que te lo disfrutas. Y cuando te veo, te deseo, me deseas, me deseas. Y cuando te veo, te deseo, me deseas, me deseas. Sé lo que tú quieres, a mí el que me prefieres. Sé por dónde vienes, te gustan los placeres, sexo tú prefieres. Te entretiene, te conviene, jugar con este nene. Porque pa' esta situación, viene sexo por montón. Me gusta tu maón, y ese pantalón, que te queda a la perfección. Hace volar mi imaginación, te desea en mi habitación. Cumpliendo tu fantasía, de sexología, que te hice solo mía, de noche y de día. Me besabas y decías que esto no acabaría. Sé que Sé que te encanta, baby, cómo te hago el amor. Sé que te gusta, que te lo disfrutas. Y cuando te veo, me deseo, me deseas, me deseas. Y cuando te veo, te deseo, me deseas, me deseas. Sé lo que tú sientes, te enamoraste de repente. El amor es diferente, para toda la gente. Vivimos un presente, no me enamoro de repente. Eso ya no está en mi mente, por eso se he pasado. También me he enamorado, contigo no he jugado, contigo fui bien claro. Una noche de pasión, sin romper el corazón. Viviendo ese momento, sin amor ni el sufrimiento, sin rescar el sentimiento. Lo que ya no sabía, era que jamás me enamoraría, por vivir una fantasía. Y cuando te veo, te deseo, me deseas, me deseas. Y cuando te veo, te deseo, me deseas, me deseas. Es Ada, Slink, PGL, Junior, Plim Plim Flow, Runic.f, la innovación del reggaetón. ¡Uh, yu, 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 yu! ¡Qué tema espectacular! ¡Qué video espectacular! Y bueno, ¿dónde podemos conseguir a Runic.f, al artista? Bueno, güey, en las redes sociales como YouTube, Runic.f, la innovación del reggaetón. Encuentra lo que es cuando te veo, lo que es en cualquier red social, Instagram, Facebook, Twitter, cualquier red, me encuentran ahí. Pero por favor, un número de teléfono, hombre. Estamos promocionando al artista. Y bueno, por favor, porque hay gente que, más en este género, hombre, que, imagínate, un número telefónico, hombre. Bueno, normalmente, para los que encuentran fuera del país, más 57, que es el indicativo para el WhatsApp, al 322-797-8088. Más 57, al 322-797-8088. Bueno, Runic, ya que veo que es un muchacho joven, hombre, o como decimos allá en México, tan chiquito. Bueno, este, un mensaje quiero enviarle a cualquier persona, a la juventud, a sus seguidores suyos, por favor. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, todo lo que es la familia de Runic.f, para todos los jóvenes. Un consejo, nunca fallezcan, nunca se rindan, no se sientan caídos, siempre levántense, que cuando las cosas están mal es porque viene lo mejor. Bueno, muchas gracias, hombre, Runic, por ese saludo y, bueno, gracias por haber asistido al programa Mexicanísima TV, hombre, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y, bueno, para todos ustedes, mis oyentes, mis televidentes, un abrazo especial. Se les quiere mucho, los quiero mucho, hombre, de veras que sí. A todos mis cibernautas también, que ya van a sumar los 180 mil, hombre, ni se diga. Por ustedes, existe Mexicanísima TV, muy amables. Nos despedimos, Runic, en la tardecita de hoy. Hasta la próxima, muchas gracias. Un saludo para Mexicanísima TV y yo, yo, tú sabes. Bueno, el güey de Jalisco en la tardecita de hoy, desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Mira nada más. Hasta la próxima, vámonos. Somos Mexicanísima TV. TV, búscanos en nuestras redes sociales.